Doctor, ¿qué me recomienda para la garganta? ¿Que qué le recomiendo para la garganta? Sí, algo bueno, doctor, algo bueno para la garganta. ¿Usted quiere algo bueno para la garganta? Por favor. Mire, este collar es bello para esa garganta. Permítame. Ay, Dios mío. Ay, precioso. Y si quiere algo para el oído, tengo los arcillos que combinan con ese collar. Y hay que hacer algo también con ese cabello. Ay, no, y esa ropa. Ay, no, a usted hay que cambiarlo total.